Vamos a hacer una oración que he encontrado en la que tenéis ciertas dificultades. Encontramos roto el mueble de la cocina. ¿Qué? ¿Qué es el punto? Roto no has puesto lo que es. Roto es un adjetivo. ¿Cuál es el sujeto? No. El sujeto es omitido. Nosotros. El sujeto es omitido. El resto es predicado verbal porque nos llevan los verbos a estar o parecer. Sintagma verbal, predicado verbal. Encontramos es el verbo. Roto es un adjetivo. Es un sintagma adjetival. El mueble de la cocina es un sintagma nominal que tiene dentro un sintagma preposicional. Porque de la cocina se refiere al mueble. Indica la situación del mueble. Y especifica cuál es. Ahora, os he dicho infinidad de veces que miréis todas las funciones que hay y comprobéis una por una. ¿Por qué se producen los fallos? Porque no se hace lo que yo digo. No lo que dice, no. Lo que yo digo. Porque yo soy el profesor y es el que mantiene aquí el conocimiento y la sabiduría. Y el que sabe cómo se hace todo. Todo, todo, todo. Entonces, encontramos roto. Roto es un sintagma adjetival. Entonces, hay que empezar uno por uno a ver todos los complementos que hay. Está entre las funciones el sujeto. ¿Es sujeto? No. ¿Es atributo? No, porque el verbo no es este. ¿Es complemento directo? No, porque el complemento directo se puede sustituir por lo, la. Y roto aquí no se puede sustituir por lo, la. ¿Es complemento indirecto? No, porque no se puede sustituir por le. Le encontramos... Es que roto ahí no se puede sustituir. ¿Es complemento de circunstancias de lugar? No. ¿Es de tiempo? No. ¿Es de modo? No. ¿Es de compañía? No. Porque empieza con con. ¿Es de instrumento? No. No es de modo. No, no es de modo. Esa es la confusión más habitual con este complemento. Es de instrumento, es de materia, es de compañía, es de afirmación, es de negación. No. ¿Es de régimen? No, porque los complementos de régimen son sintagmas preposicionales. ¿Es complemento predicativo? El complemento predicativo es un adjetivo. Para hacer esto hay que saberse las cosas. Hay que tenerlas en la cabeza. ¿Sí o no? En el examen no la tienes. Cada vez que haces una frase, si haces todo esto, te repasas todos los complementos. Y si te los repasas, te los sabes. En roto. Es un complemento predicativo. Que ya lo he explicado cada día durante dos meses. Y todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Simplemente. Es así de fácil. Si te lo explican diez veces y tú todavía no lo reconoces, es porque tú no quieres aprenderlo. No hay nada más. Es un adjetivo que en este caso complementa el complemento directo. Por eso, concuerda con él en género y número. Si fuera femenino, encontramos rota la ventana. Encontramos rotos los muebles. Encontramos rotas las celosías. Por eso es complemento predicativo. Luego, ¿el mueble de la cocina es sujeto? No. ¿Es atributo? No. ¿Es complemento directo? Lo encontramos roto. Sí. Y si lo paso a pasiva, el mueble de la cocina fue encontrado. Entonces, este proceso es el que hay que seguir. No poner lo primero que se me ocurra. Encontramos de una parte,cingla en la cocina y muebles.